Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explored. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en el primer encuentro de vehículos clásicos o antiguos. Aquí tenemos un vehículo antiguo, un Ford, un Ford que parece de estos de época, con matrícula de Salamanca. Es precioso. No sabemos qué modelo es, pero bueno. Aquí pone Ford 1928, que me imagino que puede ser de esa época, del año 1928, que no lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es el propietario si hace muchos años que tiene este vehículo cinco años es una preciosidad que qué modelo es este forma del año 28 a un ford del año 28 bueno es una maravilla el salpicadero antiquísimo bueno qué preciosidad una preciosidad precioso si no desde luego pero es precioso y para la época una maravilla porque aquello esto era de lo más moderno de lo más sí 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 desde luego cuando coge por hora usted en 90 a 100 pues bien bien está muy bien para la época a la cual pertenece pues muchísimas gracias por mostrarnos lo así ya hemos visto la marca y el ya sabemos la marca y el modelo del vehículo los vehículos antiguos o es coleccionista me gusta me gusta el más antiguo es este pues es precioso una maravilla y lo tiene muy buen estado de conservación no es desde luego que sí a mí me lo parece por lo menos y bueno en apariencia desde luego es que se le ve el brillo de la pintura y todo usted se ha gastado un dinero en el o el anterior dueño se lo había gastado y lo compré y ha restaurado ya estaba restaurado pues muy bien pues muchísimas gracias que lo disfruten gracias hasta luego estamos aquí ante un sea 124 el cual vemos que tienen preparado para alta competición matrícula de león estos son 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 vehículos preparados para rallies y vemos aquí los nombres de las personas que han competido con él f muñoz m vicente y p muñoz aquí vemos los distintos rallies en los cuales han competido en el rally de españa marzo del 2012 en el cuarto rally en el rally princesa de asturias ciudad de oviedo del 2016 entre sierras histórico guijuelo 2018 jornadas de patrimonio 2018 rally 34 norte extremadura rally sprint y en la comunidad valenciana hoy vemos que tiene las pegatinas de los sponsors o patrocinadores y vemos que se trata de un 124 diésel 124 de ls la de de diésel y vemos que está en muy buen estado de conservación en la bandeja trasera vemos que tiene dos miniaturas del 124 aquí vemos la otra preciosas también aquí vemos más reales en los cuales ha participado en el 32 rally norte de extremadura la esencia en el 2017 caramulo motor festival en septiembre del 2017 jornadas de patrimonio federación española de vehículos antiguos en guijuelo 2017 también en tres sierras histórico guijuelo y el 24 rally cocido doc cocido campeonato en el 2018 también vemos que el interior está preparado para alta competición de la época de su época de su época que hablamos de los años 80 de los faros rectangulares así son de los modernos son posteriores a los 124 de los faros redondos este es de los nuevos modelos tenemos un mercedes 300 de mercedes 300 b de perdón el cual pues también pertenece a los años 70 80 es el típico mercedes largo un vehículo clásico vemos que se trata de un vehículo clásico el modelo 240 d de diésel precioso precioso y en muy buen estado de conservación vemos que incluso le ha puesto unos ventiladores ahí añadidos en el salpicadero está muy bien muy bien sí señor aquí en la bandeja vemos distintos coches antiguos 1.500 1.600 y un reo un reno 8 y aquí en esta otra en este otro lado de la bandeja vemos más más vehículos antiguos todavía más antiguos el dueño de este vehículo posiblemente sea un gran aficionado a los vehículos clásicos o antiguos aquí vemos los típicos antiguos 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 de aquella época O sea, perdón, de una época mucho más antigua, por supuesto, que este vehículo Seguimos, amigos Tenemos aquí, ante nosotros, un Opel Calibra Opel Calibra 2.0i De inyección Aquí vemos el símbolo de su marca Está un poquito borrosa Pero se ha borrado un poquito aquí la pintura Pero vemos que es de Opel Es un deportivo de la época Un vehículo que en los 80 Pues era de lo más Con una potencia, vamos, algo para la época descomunal Y para las condiciones en las cuales se encontraban las carreteras en aquella época Pues desde luego que esto era la bomba La bomba Daros cuenta que lleva dos tubos de escape Que en los 80 era muy difícil ver un vehículo con dos tubos de escape A verlos lo sabía Pero no todo el mundo los tenía Ahora se ve con más frecuencia en los nuevos modelos Los modelos actuales Pero para aquella época era entonces Bueno, la bomba El Opel Calibra Vemos que está matriculado en Valladolid Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto, amigos!